Música 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 Hombre, estamos emocionados, es un día histórico sobre todo para el Betis, hoy el Betis creo que ha renacido, yo creo que el impulso que vamos a coger después de que hayamos conseguido lo que era tan complicado, que es que miles y miles y miles de Beticos se hayan unido y hayan mirado hacia adelante, estamos muy muy emocionados. Bueno, entendemos que es el proyecto, hay que unirse al proyecto, pero de luego la actitud tiene que ser otra, la actitud no puede ser de acritud continua, de pelea, la actitud tiene que ser otra, pensar en el Betis y solo en el Betis. No, perdón, lo que sí que le hemos dicho es que nosotros le recibiremos en el club cuando quiera, le abrimos las puertas, le enseñaremos como accionista de referencia todos los temas que vaya de, siempre que sea una persona leal, siempre que al final, digamos, no haga cosas que eso lo impidan. No, realmente no, para nada, precisamente lo que hemos conseguido con esto es llegar a prácticamente un 30% de, digamos, de masa accionarial, que además, lo decimos, vamos a cumplir nuestras promesas y llegaremos a diciembre seguro con un 34, un 35%, con eso y pendiente, digamos, de los juicios y de las resoluciones, podemos gobernar el Betis de forma estable por el bien de los béticos. El 15J fue espectacular, yo también estuve allí, pero realmente tenía simplemente un problema que, como accionarialmente, el 51% lo tenía Farusa, bueno, pues era, digamos, una declaración de intenciones. Lo bueno del 23 de septiembre es que esto va a ser un cambio total en la forma del club, este proyecto, lo hemos dicho, no es continuista, entonces se van a ver los resultados y, bueno, ese, digamos, que es el principio de una nueva era. Bueno, entiendo que lo que se ha producido es una victoria brutal de los béticos con respecto a un paquete de Farusa y un paquete de Castaño, o sea, que lo que ha ganado es el Betis democrático, el Betis de todos los béticos y no sé si será el final de otra era, pero desde luego sí los comienza una nueva. Nosotros gobernaremos el Betis con arreglo a nuestra conciencia, sin sombras de ninguna clase, con arreglo a nuestra conciencia, con arreglo a la asistencia que se nos preste sobre cómo debemos resolver los problemas en cada momento, de cada una de las naturalezas que se nos vayan presentando, futbolísticos, jurídicos, económicos, de todo tipo. Yo no creo en sombras, yo creo en el trabajo. ¿Especial emocionales? Pues, lo he dicho ya varias veces, pero me voy a tomar ya por embustero, porque he dicho varias veces que yo no me emociono fácilmente. Bueno, yo durante el transcurso de la Junta me he sentido perfectamente tranquilo, absolutamente tranquilo, procurando estar atento a todo lo que sucedía, y ahora al final, claro, con el resultado y con la efusividad de la gente, con los gestos de mis compañeros de candidatura, con los gestos de los béticos, con los cánticos de los béticos. Pues, mira, yo soy muy frío, pero no tanto, coño. ¿Le ha gustado mucho tiempo estar callado tanto tiempo? Porque cuesta trabajo. No, no, no me cuesta a mí trabajo estar callado. Eso es una cualidad que se me atribuye. Puedo estar callado mucho tiempo. Yo estoy convencido que esto es una revolución en el Betis. Y si conseguimos consolidar con el trabajo y con el acierto al Betis en esta temporada y en la siguiente, esto es una auténtica revolución y veremos a un Betis completamente cambiado. Una revolución. De verdad, estoy convencido. ¿Ultima pregunta, señor? ¡Gracias!